Soy Cian López y esta es una Go We Go Session. Castillos de cristal, poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dormir. Es larga la carretera cuando uno mira atrás, vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos porque antes de llegar se aferraron mil ancianos. Pero se fueron igual, te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dormir. Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dormir. Seguimos con una canción de Sweet Generis llamada Confesiones de Invierno. Me cedé a su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición, en invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar? Pocas en qué vivir. Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos. Sin dinero, sin dinero la pasaré más. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi Señor? Solo se sonreí. Y tal vez esperé demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrará las puertas de este infierno y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Fui a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial. Hace cuatro años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz. Mi cuarto va al jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella. Dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos. Y los lunes ya me siento bien. Solamente muero los domingos. Bueno, para finalizar esta sesión voy a interpretar una canción que compuse hace dos años. Que está basada en la obra Los Dinosaurios de Charlie García. Esta canción se llama Los Dinosaurios ya no están. Ignorando las señales Ignorando a los que saben que están perdidos. Reprimiendo a los que saben que están perdidos. Reprimiendo al que hablan. Ayudando al que mata. Están perdidos. Los Dinosaurios. Los Dinosaurios ya no están. Los Dinosaurios ya no están y no vendrán nunca más. Quitosiciendo a los que quedan perdidos. Y además hicieron cosas demás. Odiaron más que amar hubo desdicha. Yo no he vivido esta condena, pero siento mucha pena del pasado Los caídos por las tierras, amanecidos con disparos sin huellas Los dinosaurios ya no están, los dinosaurios ya no están y no vendrán nunca más Hicieron cosas de más, odiaron más que amar, hubo desdicha Los dinosaurios ya no están, los dinosaurios ya no están Cantemos, hablemos Hicieron cosas de más, odiaron más que amar, hubo desdicha Muchas gracias por escuchar esta Google Session sigamos conectados